Escuchen esta cifra porque realmente es preocupante, más de 40 personas han fallecido en lo corrido de este año en accidentes de tránsito en Bogotá, algunos de ellos son viciusuarios. Héctor Roja nos cuenta cuántos son los ciclistas muertos, Héctor. Juan Diego, mire, son 11 ciclistas viciusuarios que desafortunadamente han perdido la vida en las vías y nosotros recorrimos la ciudad para evidenciar justamente algunas de esas imprudencias que están cometiendo los viciusuarios. Una clara es, por ejemplo, que tienen la ciclorruta, los bicicarriles, pero aún así observan que transitan por la vía exponiendo el riesgo, exponiendo sus vidas. ¿Qué fue lo que nos encontramos y cuál es este top de las imprudencias según las autoridades de tránsito? Este es el informe. El top de imprudencias fatales comienza con esta luz roja, que pese a ser una señal de alerta, para ellos es mejor ignorarla y seguir de largo. Una vez cambia el semáforo, el ciclista acelera. También lo hace este camión verde, pero llegan ocho viciusuarios más, entre ellos una mujer que siguen como si nada, sin importar que al otro lado los carros tienen luz verde y alguno de ellos podría terminar siendo atropellado. El top 2 continúa con el zigzagueo, en medio de los trancones y vehículos de grandes dimensiones. Ellos se van abriendo paso, obligando a los carros a frenar para evitar un accidente. Tienen ciclorrutas, bicicarriles, pero parece no gustarles, porque no las utilizan. El top 3 de las imprudencias fatales es circular con elementos de grandes dimensiones, como lo hace este hombre, quien lleva un cuadro más grande que la bicicleta por toda la avenida Primero de Mayo. Los grandes bultos que lleva este viciusuario también ponen en riesgo su vida. ¿O qué tal este domiciliario, que va chateando en su celular sin sostener el manubrio de la bicicleta y andando por la mitad de una vía principal? A estas imprudencias se suman que la gran mayoría de personas que se mueven en bicicleta no utilizan elementos de protección como el casco o incluso hasta reflectivos o luces para hacerse ver en las noches. Pareciera que el letrero que lleva esta mujer en la silla de su bicicleta, mientras invade el carril de Transmilenio y que se ha hecho viral en las redes sociales, refleja lo que muchos bicicletas y usuarios piensan, andan por donde se les da la gana. Y nos acompaña precisamente el comandante, el director de la Policía de Tránsito de Bogotá, Coronel González. Preocupante la cifra de 11 ciclistas en lo corrido de este año, básicamente imprudencias y también que los conductores de vehículos no respetan al viciusuario. Así es. Hoy queremos hablarle a toda la audiencia de Caracol e invitar a todos los ciclistas de la ciudad de Bogotá. Justamente el caso de haber llegado a la cifra de 11 muertes en lo que va corrido del año, es lo que nos motiva a generar este tipo de campañas. Queremos invitarlos primero a que observen las normas de tránsito, que es la sanción en la que más incurre el ciclista. Más de 9.700 actores viales entre ciclistas y peatones han sido sancionados por este ciclismo. 5.500 por no observar las normas de tránsito, especialmente por pasarse el semáforo en rojo. Más de 1.000 por utilizar espacios que no le son permitidos como actor vial. Ejemplo, cruzar un puente peatonal montado en la bicicleta. Si lo va a hacer, señor ciclista, señora ciclista, por favor, bájese de su cicla y transite el puente peatonal con ella en la mano. Coronel, y es que es preocupante lo que usted nos cuenta y evidenciamos en los videos justamente, cómo no siquiera respetan el semáforo en rojo sabiendo que pueden causar una lesión, que pueden ellos terminar involucrados en un accidente. Y es tal vez una de las causas que tiene las fatalidades que se nos han presentado este año. Adicionalmente, el zigzagueo del ciclista entre los vehículos. Si el ciclista, como bien está autorizado para usar una calzada, lo recomendable es que donde haya ciclorruta, que es una infraestructura segura, la use. Y que solamente se limite a usar la calzada donde no la haya. Que por favor, no transite por detrás de vehículos de gran envergadura, porque va a haber un punto ciego, no lo van a ver. Y ahí es donde se generan los accidentes fatales. Coronel, muchísimas gracias. Y pues esto es lo que están haciendo precisamente las autoridades en estos momentos, hablando con los viciusuarios, para hacerles caer en cuenta del buen ejemplo que deben cumplir ellos en las vías. Héctor Rojas, Noticias Caracol.